...la vida y el delito vamos a matar. Ayuda también al desestimatizar todos estos relatos, las señalaciones que... ...y ayuda a señalar claramente que no son los responsables. Sergio, ¿qué motivación personal tienes que hacer en este tribunal? Bueno, yo estoy en el barrio Ciroé, hago parte del Museo Popular en Ciroé, y me parece que lo que pasa en el país, y las organizaciones del país también me convierten a mí como colombiana, como filoña, y por eso me parece que también se les sorprende. Por empatía también, con diferentes modos, que me han hecho un empatio en el país, con las que lucharon durante las protestas sociales, y que es mejor que se sienta para sí. También. ¿Sí? Yo estoy en el barrio Ciroé. Yo tengo uno. Pero mirándola a ella, y me voy a preguntar aquí, ¿por qué crees que el estallido se descargó con tanta furia aquí en Ciroé? ¿Qué fue aquí el epic? Porque Ciroé tiene una... Ciroé es un barrio bastante importante para Cali, en el puesto de la memoria. Ciroé es muy importante para la ciudad de Cali, los barrios más importantes de la ciudad de Cali. Los pobladores han resistido desde el presupuesto de la población, y eso es un barrio que se corraba a la población de los pobladores, y entonces esto hace que un ataque a Ciroé incluya a toda la población. Y entonces pensamos desde el barrio que el ataque a Ciroé fue principalmente para emitir miedo a toda la población de Cali, porque lo que pasa con Ciroé pasa en todo Cali y retumba en Cali también. Pensamos que fue una estrategia mediática para... que fue una estrategia mediática para poner miedo a la población y que cesaran las protestas, porque cuando el general Zapatero de Cali le decía que iba hasta los bloqueos en 24 horas, inició con la masacre de Ciroé, y al otro día Ciroé... Ciroé decidió y fue una de las últimas puchas de resistencia, o sea, una de las últimas puchas de resistencia, que decidió levantarse voluntariamente. Patoneando la memoria. Hola. Patoneando la memoria de Ciroé. Hoy viernes 24 de enero de 2023. En esa parroquia hicimos la formación de cargos del tribunal. Ah, ¿es una parroquia? Sí, es una iglesia. Continuamos patoneando la memoria por Ciroé con periodistas alemanes de la Ucheweller y otras cadenas de radio y televisión alemana. Seguimos patoneando la memoria por Ciroé por el barrio Caño de la León, limites con Venezuela. Patoneando la memoria por Ciroé. con los periodistas alemanes. Patoneando la memoria por Ciroé. Hoy viernes 24 de enero de 23. Con periodistas alemanes. Patoneando la memoria por Ciroé. Bueno, este es el corazón del inicio de Ciroé, su construcción. Aquí en Madera, en Manzano, Don Manzano, el viejo, el viejo que ya murió hace mucho tiempo, le regalaban la madera, a veces la compra muy barata, y entonces la gente venía a comprar la madera para hacer las casitas, porque hace 50, 60 años las casas eran en madera, en plástico, en cartón. Hoy obviamente ya usted las casas las ve diferente. Y sigue la tradición de la madera, pero ya no para construir las casas, sino para hacer mesas y qué sé yo. Y ahí van a encontrar un letrero, no fube, en alemán, en inglés, en francés. El sitio más tradicional, Madera de Manzano, aquí se ha construido todo Ciroé. Buenas. Aquí se hicieron todas las cajas de Ciroé en madera, ahora no, pero ahorita es el papá de él, vea. Este es el símbolo de la construcción de Ciroé, Madera de Manzano. Y vamos para la casa más hermosa de Ciroé, que es la casa del Barbie Ortiz, el legendario deportista que no se ha ido de Ciroé, a pesar de la fama. La leyenda, sí. Ahí está. Ahí está. Es que hay patrón en la memoria, es contar un poco paso a paso cómo la gente va construyendo el territorio. Normal, bien, bien, bien. Seguimos patrón en la memoria por Ciroé. Hoy viernes 24 de febrero. Hoy viernes 24 de febrero. Buenas tardes. ¿Qué pasó, Harold? Caminando, caminando. ¿Qué hubo, Costeña? ¿Qué más? Para arriba. El árbol que sostiene esa casa, mire. La naturaleza. ¿Eso se puede lavar? Sí, claro, claro, sí. De aquí para arriba, todo. Pero no es en los que. Sí, claro, sí. No me va a grabar una baja caída o sí. Yo no sé si la grabaría. Ni que era, ni que era, me di cuenta. No importa. ¿A más había subido? ¿A más había subido? Sí. ¿Aquí de dónde salió? Al mirador. Me llamo Siloé. ¡Rápido, rápido! ¡Vamos, vamos! Patagonia de la barra por Siloé. ¡Vamos a ir aquí! ¡Rompiendo nuestras alemanes! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Estén recorriendo a Silovicuayo y a Rodifan y Valencia. ¿Por aquí? Sí. Recorriendo Cirobencuay, la doña Rubio Maniel, en Valencia, con previstas alemanes subiendo y la orden llamamos Silubé. Este es Silubé de Villatú, Silubé de Villatú, en Recorriendo Silubé, en Cuaidonia, Rubio Maniel, Valencia, para tener la memoria de Silubé. Seguimos recorriendo Cirobencuaid, en la doña Rubio Maniel, Valencia. Silubé de Silubé de Villatú, el recorriendo a Siloé en Cuay de Doña Rubifán y Valencia, con periodistas alemanas y alemanes, hombres y mujeres, en este recorrido por Siloé, recorriendo a Siloé en Cuay de Doña Rubifán y Valencia. Estamos en el mirador de Llama Siloé, recorriendo a Siloé en Cuay, en el mirador de Llama Siloé, con periodistas alemanes. Seguimos recorriendo a Siloé en Cuay de Doña Rubifán y Valencia. Recorriendo a Siloé en Cuay de Doña Rubifán y Valencia. ¿Cómo fue ese barrio donde cruzaste en comparación con el barrio? Eso es un atentado, cuidado. Otra vez. ¿Cuál es la diferencia entre el barrio donde creciste y el barrio donde crezca? Y el poder de autogestión de todos los habitantes. Entonces en el barrio donde yo crecí, la gente autogestiona sus procesos, construye en conjunto, tiene mucha solidaridad y es un barrio que recise a través del tiempo. Y ese es el mismo barrio que se encontró durante las promesas sociales. Entonces las familias también se lanzaban para hacer las series comunitarias, para describir, para armar. Aquí en esta casita nació, en esta casita vivía. Doña Ángela, el primer asesinato de la policía del 3 de mayo, 8 y cuarto, 8 y 20 de la noche, allá donde ustedes estuvieron un rato en la Glorieta, si lo voy a decirle. Entonces es emblemático, por eso le hicieron el mural. Camine, a la tienda para que tomen, compren agüita si quieren, allá viene. Están teniendo el alivio por siluaje. Yo la llevo Yo la bajo Y después ustedes se bajan con Isabela Ya, entonces se van con Richie Para la casa de las vacas y yo me voy con ellas Vámonos Bueno, vámonos Ellas no van a subir a la estrella Va primero a la casa y es que Apu No, ahí están ahí Sí, aquí para abajo se van con Isabela Sí, ahí se va con vos Muchas gracias ya Y no sé lo que bajamos Pero muchas gracias Bueno, Richie, hacemos la venta A la casa de las vacas Sí, sí Sí, sí Por acá Va toliendo la de María por Siloe Hoy viernes 24 de febrero de 23 Seguimos pasando la de María por Siloe, Cali, Colombia, Sudamérica Recorriendo a Siloe en Kuai Subimos por acá, ahorita vamos por otro lado Ante la la ndez Aquí va con Día ¿Quién está en la calle? Sí, sí Ac Está en la calle Sí, está en la calle Sí, déj secretamos y veremos ahí que vengan todos y tú que vives en qué parte de siluena? en el museo yo soy una pieza del museo ah bueno pero entonces deberías quedártelo el día todo el día para que la gente pueda ver la pieza del museo si va toniando la memoria por si lo ve a la izquierda para que no le arriben a ese perro que el puerto por la puerta los muerde a la izquierda siempre a la izquierda está la puerta buenas ¿dónde va? bien hasta luego por la grasa abajo? por acá por la grasa abajo, por acá y patroneando la memoria por si lo ve con estos amigos de Alemania de la ciudad donde se vinieron la película Doctor Alemán ¿dónde lo vas a publicar? ¿Facebook? hola que más en facebook y en youtube si lo es Siri TV en youtube ahí los monto todos los videos que he hecho hoy vamos vamos y vamos para allá ya vienen de allá arriba mire rápido bajaron bajaron muy rápido seguimos patroneando la memoria por si lo ve con la temperatura de 24 grados centígrados con amenaza de lluvia buena tarde abuela buena tarde abuela vamos hola ¿dardes? ¿quien o que? aquí vea caminandito 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 los patoneando la memoria por si lo ve aquí